Bueno, la formación de iones lo vimos ya. Hay átomos, por ejemplo, el sodio, el cloro, el calcio, el oxígeno... ¿Tenéis la tabla por ahí o no? ¿Aquí está? Aquí está. Por ejemplo, el sodio tiene... Número atómico, número básico. El sodio tiene 11,23. El cloro tiene 17... Bueno, hay un cloro que tiene 35. Y otro que tiene 36. El calcio... 20,40. Y el oxígeno, 8,16. Entonces tiene protones, neutrones, electrones. Protones. El mismo número que el número atómico. 11,17,28. Neutrones. Número básico menos número atómico. 12,18,20,18. Número de electrones. Si es neutro, el mismo número que de protones. 11,17,17,28. Bueno. Pues para ver lo de los iones hay que saber la configuración electrónica. ¿Vale? Entonces la configuración electrónica del sodio sería... ¿Cómo sería? Porque ustedes no saben lo de S, hay que hacerlo con lo de la K y eso, ¿no? Lo de la K sería 2,8,1. ¿Sí o no? La primera capa 2, la segunda 8, la tercera 1. El cloro sería... No, que va hasta 35, no le queda nada. Hasta 17... No, no, hasta 17 le queda. Sería... Se supone que 2,8,7. El calcio, 20. El calcio, 20. No, no. 2,8... 3,4. ¿Y los oxígenos? Bueno. Pues hay que fijarse en los números de electrones que tiene en la última capa. Y lo que quiere un átomo es tener oso-electrón en la última capa. ¿Tení está cómoda? Es que eso no es... Manera de... Vamos, más que nada por tus pardas. Entonces, ¿qué puede hacer esta para tener oso-electrón en la última capa? Soltar el electrón que tiene en la última capa. O sea, los que sueltan... Suelta el último electrón. Y se queda así. ¿Vale? Y se queda 2,8. Ya tiene oso-electrón en la última capa. Pues a los que sueltan electrones se le llaman cationes. ¿Y qué carga va a tener? Positiva. Pues ahí tiene 11 menos 10, 1. Y se representa así. Nada más. Tiene 11 protones y 10 electrones. Tiene una carga positiva más que negativa. El cloro. ¿Qué haría el cloro? Para tener oso aquí. Coge un electrón. Y completa su última capa. Entonces sería 17, 18, 17. No, 18. Porque coge 1. Y la última capa sería 288. Entonces, ¿qué le pasa al sodio cuando se junta con el cloro? Pues este suelta 1 y este lo coge. Entonces este, como tiene una carga negativa más, queda... El calcio. ¿Qué va a hacer calcio? Suelta 2 electrones. Entonces tendría 20, 20, 18, y tendría 2 más. Y el oxígeno, ¿qué hace? Entonces, en los ejercicios que os ponen ustedes, a ti también, Alfonso, te ponen lo de la tabla. Y decir, ¿esto es número no? Pero esto sí, ¿no? Pero lo que no he explicado es que te ponen NA más, te ponen eso, y luego te ponen otro... No, te ponen no, lo damos, no. Lo de arriba. Luego te ponen otro recuadro, y te ponen 10 catión. Entonces esto es un catión, anión. Pero tú tienes que saber, que si es una, le quitamos uno, y si es una, y te ponen menos, le tomas. Pues eso, ¿eh? O dos. O estos son dos. O menos dos. Entonces este se borra, y este queda más dos. Y queda dos. Y ya tiene cubierto el último. Otra cosa.